Un momento Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Hay que abrir un gran debate social sobre el mismo, tiene que llegar a todos los sitios porque como el propio Íñigo agujo en su intervención, no solo es una medida de ámbito laboral. Vertebra toda la sociedad española y es que hay que también acompañar esta medida con los trabajos que hemos hecho en el Ministerio de Trabajo con un grupo de expertos de 60 personas que tenemos que acompañar con la racionalización de los tiempos en la sociedad. Insisto, no es razonable que España sea un país en el que convoquemos a reuniones a las 8 de la tarde. No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es decir, es una locura pretender casi que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora. Por tanto, creo que este es uno de los objetivos más importantes que tenemos en este motivo, en este momento. Pero tenemos otro objetivo más y es que lo que estamos demostrando es que... Un pepino. Muy buenas, futuros consumidores de Soil and Green. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mientras la desequilibrada de Lady Tucán ahora quiere que cenemos a las 6 de la tarde y estemos en la cama y fuera de las calles a las 10 de la noche, la mayoría de estos puteros, parloperos, ladrones, psicópatas e hijos de p*** que se hacen llamar políticos en nuestro país se intentan quitar de encima la sospecha más que fundada del mayor caso de corrupción en la historia de España y no solo por su cuantía robada, sino por cómo y cuándo fue realizada. La vida real está siendo opacada por los grandes medios de desinformación masiva haciendo que se desvíe la mirada de cosas que afectan directamente a nuestro futuro. Los políticos se pueden cambiar. Ninguno de ellos son imprescindibles, sino más bien todo lo contrario. Y en el caso de España, el gobierno vigente debería hace tiempo estar a pensión completa en una cárcel de Bukele. En mierdados, desde ministros, la presidenta del congreso, testaferros, la mujer de su sanchidad, torrente, el portero del puticlub, etcétera, 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 de todo presuntamente, claro. ¡Maj! Manada de hijos de la g***. Pero espérense, agarren una bolsa de esas ecológicas que contaminan exactamente igual que las otras, pero que ahora se pagan en el supermercado. ¡Que el vómito se viene! ¡Que el esperpento al que estamos llegando en este país no tiene límites! Como siempre, más papistas que el papa. ¡Desfruten de lo que pagamos con nuestros impuestos! ¡A marx! ¡Somos las verduns! Estamos en el gran hotel de las Reines. En la gira de Drag Race España. ¡Qué fin! ¡Farx! Para vosotros que tiene que tener una buena reina por Backstreet. Mucho poderío y esa sensación que tú la veas por la calle y digas tú, vas sirviendo el coño. ¡Bien, marx! Y hay un poquito de todo y depender sobre todo de la corona y saber depender del drag y... Hay un poquito de todo. ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! Con las palomitas te crecen las tetas. ¿Quién quiere, palomitas? Caris, ¿qué esperáis de este gran hotel? Muchos sarceos. Mucho misterio. Mucho historia. Y muchos gestos. Gestoría. Es que venimos a que nos sorprendan, directamente. Mamarracheo. Mucho salceo. Algo novedoso, misterioso y sorprendente. Totalmente diferente al año pasado. Vamos a ver quién es. La verdad hay confianza plena en las reinas de que lo van a hacer. Tú no. Tú no. Tú sí. Ven ya. Vamos a devorar ya. ¡Obovel! Y si esto ya les parece poco, resulta que Pépsico España contrata a esto como su imagen y embajador. Esto, este ser, sí, está, esto, que ha sido ya aupado dentro de la estrategia de hacer papilla la psique de los más jóvenes por el sistema actual, sirve de ejemplo para los candidatos de Operación Triunfo. Ya por hacer como todo mi repertorio, ¿no? En plan, hola, soy un payaso. Vaya engendro, tiene la boca como un manojo de llaves. Entonces yo digo, ¡qué lista! Es tan graciosa. Entonces cojo yo, bueno, no sé qué, no sé cuántos tengo en la boca como un manojo de llaves y lo juego a mi favor. Y entonces así la gente dice, ¡guau! Qué ingeniosa, ¿no? Tiene autocrítica, es tan punky y en realidad ni siquiera ha sido una opinión mía. Es que, pues, me he dedicado a plagiar a gente que me... Choquearos, dejaros impactadas a una escala que ya ves tú que eran dos maricones en un piso inmundo en Sevilla y yo yéndome en un alza. ¿Qué quiero decirte? Pero ya como el delirio de grandeza era tan grande que yo sentía que esa era mi oportunidad. Y entonces me emborraché un montón y me tiré de un balcón. 80, no, pero a partir de los 40. 30, 40, 50, 60, 70, no me sirve de nada. Yo quiero pasar de los 20 a los 80 y ser una cucurruta con el pelo azul lleno de laca. Bien cardado. Exacto. Y que me saluden todos los homosexuales del barrio y fingir que me acuerdo de su nombre. Ah, eso es lo mejor, fingir que me acuerdo de su nombre. Te pones aquí, por favor. Oye, espero que os haya servido también. No sabía muy bien qué contar. No, no, está muy bien todo lo que les has dicho. Que la verdad que me la suda, pero el creador de estos bonitos y ejemplares mensajes de Twitter, pues ya ven, un influencer y modelo a seguir para la muchachada. Tócate los cojones. En el fondo, a ver, si quieren poner sujeto en los doritos, pues me parece de puta madre. Vuelvo a decir lo mismo, con su dinero, que hagan lo que quieran. Es una empresa privada y por mí, repito, como si escoge a Rejón y al Chepas. Pero lo acojonante es que se recorre los platos, tiene una sobreexposición fuera de lo normal, porque interesa, interesa visualizar a este tipo de seres y normalizarlo para la juventud. De hecho, les tienen como héroes y como parece que es que es verdaderamente triste. Pero muy triste. En cambio, mientras, repito, quien escribió estos tuits, pues está siendo laureado y llevado al Olimpo de lo que tiene que ser. Si tú dices, por ejemplo, que España está siendo invadida, literalmente, y con permiso del gobierno e inclusive con ayudas del gobierno por seres de luz que violan, matan, roban y ocupan, oigan, es delito de odio. Pero si dices que se la quieres chupar a tu padre o que le haces tocamientos a una niña de tres años, ojo cuidado que eso ya es progresismo. Pobres los que tengan ahora diez años. En diez años más, no sé lo que les espera, pero divertido, va a ser. Últimas noticias. La conocida marca Snacks Doritos de la multinacional Pepsi & Co. ha decidido romper su contrato con Samantha Hudson. Tan solo dos días después de comenzar su relación laboral. Unos mensajes publicados por la activista LGTBIHIJK Disney Plus en el año 2015 en su perfil, como antes comentábamos, han provocado que la marca haya optado por poner fin a sus contratos de patrocinio y publicidad, además de haber retirado ya la campaña que tenía ya realizada a través de redes sociales. la que fuese musa trans de Irene Montero. ¡Ala! ¡A cascarla! Soy Land Green, el alimento milagroso hecho del mejor plantón, procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soy Land Green. Recuerden, el martes es el día de Soy Land Green. Y mientras toda esta fantasía está ocurriendo, la mecha se ha encendido y parece que se ha pasado la moda de informar de la amenaza que se ha cumplido al final en relación con nuestro sector primario. El hartazgo del sector primario español ha desembocado en una nueva oleada de protestas sin precedentes que recorre el país y no solo en España sino en el resto de Europa. La ley de reforma medioambiental impuesta por el gobierno europeo ha sido la gota que ha colmado el vaso para agricultores, ganaderos y pescadores que se han visto abocados a una lucha por su supervivencia que recordemos también es la nuestra. Las calles de España son los escenarios de una batalla campal entre la desesperación del campo y la rigidez de las autoridades. En Jaén, la A4 se ha convertido en un campo de batalla mientras que en Valencia la delegación del gobierno fue el foco de la furia del sector además del puerto. La toma del edificio del gobierno en Aragón en Zaragoza pasando por encima de los soldados imperiales del nauseabundo ministro del interior Mark Lasker pues oigan son ciertos signos ya de que ya está bien. Estos no son señores mayores, niños y mujeres para que los gaseen, no. Ahora tienen enfrente a gente curtida que trabaja no como los miembros del gobierno y compañía. Estos hombres y mujeres se defienden y si hay que pasar por encima se pasa. Igual que cuando en Sevilla tienen la orden de repartir un poco de jarabe democrático entre los manifestantes mientras me imagino algunos lo estarán celebrando en alguna sauna llena de salchichas purlón para merendar acompañado de algunos gramos de azúcar glas. La ley de reforma medioambiental lejos de ser vista como una solución es percibida como un dictat que condena al sector primario a la extinción. Los agricultores denuncian la reducción del uso de pesticidas y fertilizantes como una medida inviable que les aboca a la ruina. Mientras tanto se importa género que sí tiene los permitidos y los no permitidos. Los ganaderos se enfrentan a una normativa que limita la cabaña ganadera y pone en riesgo la producción de carne y leche aún más. Después de entrar al mercado europeo ya nos metieron una muy buena cuota en ese sentido igual que a los pescadores. Y hablando de los pescadores ven peligroso su futuro con la reducción de las cuotas aún más de pesca y la imposición de nuevas restricciones. Las protestas amigos míos del sector primario no son un capricho son el grito desesperado de un sector que se siente ninguneado ignorado acorralado por las políticas europeas y la inacción del desgobierno de España. Las promesas de diálogo y medidas de apoyo suenan huecas ante la falta de soluciones concretas y la represión policial es la única respuesta clara que tienen. El futuro del campo español en definitiva el sector primario pende de un hilo. La supervivencia de miles de familias la seguridad alimentaria del país y la preservación del medio ambiente están en juego. Es hora de que el gobierno escuche las demandas del sector primario abandone su actitud arrogante y negligente y emprenda un diálogo real y efectivo que conduzca a soluciones justas y sostenibles. Pero la verdad creo que eso ya pasó. Eso ya no tiene solución. Sigue siendo la hora de apoyar al sector primario español. La defensa del campo es la defensa de nuestro futuro. Exijamos al gobierno que tome medidas contundentes para proteger a este sector vital para la economía española y la seguridad alimentaria del país. Pero bueno, realmente, siendo ellos mismos los que han abrazado junto al gobierno europeo y la von der Leyen, pues ahora resulta que lo mejor creo yo que podrían hacer es presentarse en el juzgado de guardia más cercano y entregarse para ser juzgados. Vamos a hablar de las protestas de los agricultores de estos días. ¿Queréis un resumen? Tienen razón. Pero no los que interesadamente ahora se ponen a hablar de que esto es culpa del ecologismo y de la agenda 2030 y de otras tonterías. El problema fundamental es que su miseria nace de que los intermediarios les compran el producto por 4 duros y lo venden un 400% más caro. Y esto no es exageración, es literal. El brócoli lo compran a 54 céntimos y lo venden a 3 euros, un 428% más caro. La patata la compran a 32 céntimos y la venden a casi 2 euros, un 472% más caro. El limón de 34 céntimos al productor a 2 euros en el supermercado, un 880% más caro. Las naranjas de 39 céntimos a 2 euros, un 426% más caro. Y así con absolutamente todo. Les están pagando una miseria y luego vendiéndonoslo a nosotros por una millonada. ¿No es evidente que alguien se lo está llevando calentito mientras nuestros productores pasan hambre? Y lo peor de todo es que esos grandes supermercados tienen una fuerza tremenda para obligarles a tragar con precios de miseria. Porque como se queje, lo más mínimo en lugar de comprarle a Paco que produce tomates en Zaragoza se los van a comprar a Ligüey de China o a Josef de Marruecos y se quedan tan anchos. Porque el objetivo de esos grandes empresarios no es que los agricultores vivan bien ni que los españoles tengamos alimentos de calidad. Su objetivo es ganar cuanto más dinero mejor y les da igual si para eso tienen que maltratar a los agricultores o vendernos productos de baja calidad de fuera de la Unión Europea. Esto no se trata de dejar de luchar contra el cambio climático que amenaza cada día con desertificar nuestro país. Esto se trata de obligar a unos empresarios a pagarles lo justo a nuestros agricultores para que puedan seguir viviendo de su trabajo y al mismo tiempo prohibiéndoles comprar fuera por cuatro duros y mala calidad lo que se puede producir aquí. Nos estamos jugando mucho con este asunto como para no atrevernos a señalar a los culpables de verdad directa. Que te folle un pedo cabrito con pehuevos que le ponas jodido por culo la madre que lo